¡Vamos, Dana! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Bájale, Dana! ¡Vájale! ¡Vamos, Dana! ¡Vamos! Estoy muy feliz, pero gracias a Dios lo tengo aquí en mis manos. Así describe Dana Venegas, el trofeo del segundo lugar nacional de Campo Traviesa de Juegos Estudiantiles que consiguió en Playa Garza. Ella es estudiante de la Escuela Unidocente de Santa Lucía en Río Nuevo. Feliz porque nunca me lo había esperado porque eran 27 chiquitas, iguales que a mí. Es algo inolvidable, algo que uno no sabe cómo reaccionar porque sí me lo esperaba, pero por motivos de salud a la vez no me lo esperaba. Pero cuando yo vi que mi hija llegó de segundo lugar, fue algo tan emocionante, inolvidable, hubieron lágrimas, hubieron de todo. Y yo lo único que dije, gracias, Dios, gracias, porque mi hija lo ha logrado y yo sé que mi hija fue esto y mucho más. La mamá de Dana describió detalles de cómo se prepara su hija para las competencias. Como yo sé que a ella le encanta eso, yo a ella siempre la llevo a la plaza, a darle tantas vueltas a la plaza. Yo le tomo los minutos, segundos. Ya en otra le cambio rutina, subir unas escaleras que hay a la par de la plaza. En otra me la llevo a caminar y a veces hemos ido hasta Los Ángeles a caminar. Entonces, por medio de eso, ella va avanzando y va avanzando y cada vez le vamos tomando los segundos minutos. El segundo lugar en esta final nacional de Campo Traviesa fue celebrado en la Escuela de Santa Lucía. Es algo demasiado emocionante y es que la chiquita ella es buena en todo lo que es deporte, no solo correr. Ella para jugar bola y todo lo que es atleta y quita, ella participa y siempre es muy buena. Entonces, digamos, ya nosotros cuando digamos, ya sabemos lo que llevamos, entonces sabemos que ella es buena. Uno como profesor se siente, o sea, es algo de motivo muy grande, más conociendo los sacrificios, ¿verdad? Ellos que no viven cerca de tal centro, sino que ellos tienen que hacer grandes sacrificios para poder sobresalir. Y la verdad a veces es inexplicable, perdón, porque un segundo lugar desde tantas, tantas, tantas niñas es algo muy, muy, muy importante. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Esta niña demuestra el talento que existe en Pérez Celedón y que vale la pena apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!